A ver, y dentro del cinismo, ayer ya no me cabía lo cínico cuando vi el debate entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual presidente, Joe Biden. La verdad, desde el minuto uno, dije, esto ya se fregó. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Porque yo vi a Biden, híjole, muy disminuido. Muy disminuido. Bueno, entonces era como un chocho, de chocho, de estar chocheando, contra un mentiroso patológico. Pero descarado, más descarado, da esta risa a Trump. A ver, Biden, 81 años, se vio muy débil físicamente, la voz no le salía, y le costaba mucho de repente articular respuestas, empezaba a decir una cosa, se quedaba callada y acababa con otra. Acaba diciendo otras, ¿eh? Cambiaba del FM a la AM y después a la tele, al cable. Sí, así de cruzando. ¿Qué le pasa a este cuate? Y obviamente él iba a este evento a demostrar vigor y acusiosidad mental, que está agudo, que está en todo, y demostró todo lo contrario. A ver, yo conozco y he conocido en mi vida gente mayor de 70, de 80, de 90 años, con un dominio total de sus facultades mentales. Y gran lúcidas. Muchos de ellos de sus facultades físicas. Sí. Pero son las primeras que empiezan a fallar, ¿no? Pero mi madre murió a unas semanas de cumplir los 100 años, y realmente ya se le fue la canica un poco seis meses antes. Se pasó 99 años y medio bien lúcida. Mi padre murió a los 86 y dos semanas antes de morir es cuando ya se le fue el asunto. Y dices, aquí puedes estar hablando de un problema de senilidad muy prematura. Yo tengo un hermano de la edad de Trump, mi hermano Fidel, gran médico, un cirujano. Sigue yendo a su consultorio, sigue operando pacientes, o sea, está en todo todavía. Ayer no había un Biden como me hubiera gustado ver. Sí, y no es que lo descalifique uno por su edad, porque como tú dices, hay gente incluso mayor que está súper lúcida y que vaya, hasta le da vueltas a gente más joven. Pero este presidente sí se vio muy disminuido, no lo puede ocultar ya. Y Trump, que tiene 78 años, la verdad se veía vigoroso, se veía rápido. Era el mismo Trump de siempre, un fanfarrón, un insolente, un bully, un mentiroso patológico. Mintió y mintió y mintió. Hablaron de todo un poco, pero a fin de cuentas no llegaron a nada. Hablaron, a ver, de inmigración, política exterior, la inflación, la economía, pero no llegaron a nada. Le hicieron varias preguntas a Trump y en vez de contestarlas, siga por otro lado. Y hay que decir, los moderadores ayer se vieron bastante mensos. Y estás hablando de dos gentes de una gran experiencia dentro de CNN. Totalmente, no se atrevían, perdón, usted no me está contestando. Claro, es que para eso son los debates. Sí, y los moderadores. Si se te va por la tangente, lo tienes que agarrar y traerlo de vuelta. No, estás hablando de Dana Bash y Jake Tapper, dos conductores, moderadores de amplísima experiencia en CNN. Lo único que hicieron una pregunta y el Biden, pues como que se le iba a la onda y Trump les daba una mentirota. Empecé a decir, oiga, usted no me está contestando. En una de esas le dijeron, bueno, quedan 20 segundos, no me ha contestado usted mi pregunta. Sí, claro, y se fue otra cosa a Trump. Hubo una reacción de pánico entre los demócratas terminando. Tú veías a los periodistas, estoy recibiendo mensajes de toda la gente desesperada. Algunos decían, hay que cambiar a Biden, Biden tiene que renunciar a la candidatura para que otro se encargue. Todos empezaron a decir, pero Kamala Harris tampoco la hace. No, no, fíjate que... Es una vicepresidenta más gris que la noche, que el día que tenemos hoy en la Ciudad de México. Y fíjate que cuando empezó, yo como que le tenía más... Pensé que iba a tener una mayor proyección Kamala Harris y la verdad es que no, ¿eh? No, porque los vicepresidentes se diluyen, la verdad. ¿Quién se acuerda de Biden como vicepresidente? Nadie. Aquí hay algunas cosas que a mí me gusta decir. La presidencia de Biden ha sido mucho más exitosa que la de Donald Trump, si la ves en los números. Sí. La economía mejor, ha generado más empleos. Pero por cualquier medida está mejor hoy la economía que con Trump. En eso, sí. Ahí los números favorecen a Biden. Que fíjate, son dos cosas, Eduardo. Una cosa es Biden como candidato. Se ve disminuido. Pero otra cosa es lo que haga en la Casa Blanca. Y yo creo que ahí sí está haciendo un buen papel, ¿eh? Pues sí lo está haciendo muy bien, o su grupo, o su equipo. Sí, sí. Porque no se gobierna solo, ningún presidente gobierna solo. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. El problema es que la percepción de la gente... Ese es el problema. ...es que la economía no va tan bien. Porque a pesar de que la economía... Los precios ya no avanzan tan rápidamente, los precios aumentaron. Y a la gente le está doliendo la cartera. A ver, Trump hizo, se dice, más de 30 afirmaciones falsas o engañosas. Por ejemplo, dijo que en algunos estados gobernados por demócratas se permite que las mujeres aborten justo cuando están naciendo su bebé. Sí, sí. Y que después maten al bebé. O sea, esto es una mentira. Brutal. Pero hay gente tan estúpida que se la va a creer. Después siguió insistiendo que le robaron la elección del 2020. Dijo que no hubo ataques terroristas durante su presidencia, lo cual no es cierto. Dijo que Estados Unidos ha dado más ayuda a Ucrania que Europa, lo cual tampoco es cierto. O sea, mentira tras mentira tras mentira. También hay que decir que Biden también se hizo bolas. Él usó números incorrectos al describir 12 de sus políticas claves relacionadas con el Medicare, que son los seguros sociales de Estados Unidos. Afirmó falsamente que ningún soldado de Estados Unidos había muerto en su mandato, lo cual es totalmente falso. Dijo que Trump quiere eliminar el seguro social, lo cual también es falso. Dijo que la tasa de desempleo cuando llegó a la presidencia era el 15%, lo cual también es falso. Pero son políticos. Son políticos. Ser político es sinónimo de ser mentiroso. Exacto. Después dijo que el sindicato de los trabajadores de la frontera, la migra, lo había respaldado y lo avalaba su candidatura, lo cual tampoco es cierto. En fin, fue decepcionante. Pero a mí lo que me preocupa es que de por sí están muy empatados en las encuestas. Ayer lo comentaba, están virtualmente empatados en los nueve estados claves que van a definir esta elección, que habrá que ver cómo varían ahorita las encuestas. Pero la verdad es que a mí sí me preocupa mucho que gane el fanfarrón. A mí me preocupa muchísimo. El anaranjadito de pelo, ¿cómo se llama? Cuando dicen de quesito de Oaxaca, porque ese tipo no quiere aceptar que eres calvo, entonces lleva años con su quesito de Oaxaca. A mí me tiene muy preocupado eso y la verdad es que es muy real, es muy probable que se lleve una elección Trump y yo creo que sería el peor escenario para México. No, yo creo que para el mundo, y voy a decir por qué, porque Trump, por ejemplo, Trump ha dicho que Ucrania tiene que llegar a un arreglo con Rusia y que pues ni modo que se va a perder 20% de su territorio que se resigne. O sea, lo cual es decirle a Putin, también lo puede hacer en otros lugares, ¿eh? Y es decirle a China, también lo puede hacer en Taiwán, ve y va de Taiwán. Bueno, el cuate tal vez saldría de la OTAN, o sea que dejaría a toda Europa sin la ayuda nuclear y militar de Estados Unidos, lo cual le daría más ganas a Putin. Pues tal vez me voy contra Polonia, me voy contra Lituania, contra Estonia, con Atlet. ¿Cuál es la bronca? Y es que ya intentó zafarse de la OTAN desde que fue presidente. Podría convencer que no. Pondría un gobierno autoritario en Estados Unidos, porque Trump admira. Una vez dijo que Hitler había hecho cosas muy buenas. Mirá nada más. Admira a Putin, porque es duro, porque Trump cree que él es duro. Yo creo que Trump es un acomplejado que lo maltrató su papá, porque se dice, con la verdad, que su papá era peor que él. Entonces, que él para sobrevivir, se volvió duro. y por eso admira a los dictadores como el de Corea del Norte, el de China, el de Rusia, en fin. Y se iba muy bien con ellos, ¿te acuerdas? Cuando era presidente. Él creía que se iba muy bien, pero ellos se han de burlar de él. Claro. El hecho es de que fue un pésimo debate, el hecho es de que la presidencia de Biden está en riesgo. Vamos a ver, la elección está en noviembre, algo puede ocurrir. No hay que olvidar que en otros debates, el que perdió el primer debate después se recuperó y ganó la presidencia, vamos a ver. Pero me dio pena ajena ver al pobre Sleepy Joe, ahí sí ayer era Sleepy Joe. En un momento dado se quedó con los ojitos así. Y de repente veía a Trump y se le bajaba la quijada. Sí. Como que se le cierra la boca, Biden. Está muy lamentable. Sí, así fue. Así estuvo. Vamos a los mensajes.